¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ya estamos en vivo, ya estamos completamente en vivo en 4K, 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 como dice la canción. Bienvenidos a Medicina y Salud, el arte de vivir bien a través del búnker. La radio por internet. Claro que sí, muy buenas tardes por aquí la gente de TikTok. Puchi, amiga hermosa, te mando un beso. Gracias por estarnos acompañando en esta tarde. Me da mucho gusto, ya tenemos un ratito que estamos en vivo aquí en TikTok. Como ya saben, me gusta mucho compartir la intimidad de la cabina de radio con mi gente de TikTok. Así que si quieren ver un poco más de lo que hacemos aquí adentro, vayan a seguirme en mis redes sociales, arroba doctora Mauri Ortiz, especialmente en TikTok. Porque estamos en el camino a los 400 mil pacientes de oro. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su confianza. Gracias por su amor y su cariño eterno. Y por ahí estoy también compartiendo la transmisión en mi Facebook. Pueden buscarme en mi Facebook. Así es, porque los señores todavía usamos Facebook. Por ahí el otro día me ponían en TikTok. Doctor, ¿para qué ponen su Facebook si ya nadie usa Facebook? Bueno, los señores todavía usamos Facebook. Entonces vayan por ahí al Facebook del doctora Mauri Ortiz. Por ahí también estoy compartiendo la transmisión para que me puedan ver desde un ángulo diferente. Y sobre todo nos puedan escuchar con toda esta hermosa producción que nos brinda el Bunker Radio. Mi amigo Pedro Valdés, saludos. Saludos hasta el Estado de México. Saludos hasta Mexicali, Baja California. Y claro que sí, saludos a toda la gente que nos escucha a través de Turing Radio. Porque yo sé que me escuchan de México, de Estados Unidos. Pero también sé que me escuchan de Europa, de Asia y de todo el continente. Y de todo el mundo. Gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde. Tengo noticias muy buenas, muy interesantes. Gracias a la gente de TikTok por estar con nosotros nuevamente. Tengo noticias muy buenas porque la luz al final del túnel ya está cerquita. Mi amigo Pedro Valdés, gracias. Gracias por esos regalitos. La luz al final del túnel está cerca, amigos. La OMS ya ha anunciado que ya varias vacunas están ya casi en fase 4. Y pues en México la vacuna ya va a llegar. Es decir, los médicos van a poder empezarse a vacunar a partir de este diciembre. Ahorita les voy a compartir cómo quedó el calendario de vacunación. Pero pues sí, la luz al final del túnel se dislumbra. Podemos ver un poquito como que se empieza a aclarar el panorama en esta cuestión de la COVID-19. Y pues sí, la vacuna ya llegó a nuestro país. Por ahí ya se va a estar aplicando al final de este mes. Pero bueno, hablando de la vacuna y antes de entrar a noticias de aquí de México, vamos a hablar de las noticias internacionales. Ustedes saben que como todos los miércoles, a mí me gusta hablarles de algún tema. Pero también darle las noticias que al menos para mí se me hicieron muy interesantes. Y yo quiero compartirlas con ustedes porque pues son noticias que definitivamente pueden cambiar el rumbo de hacia dónde vamos y hacia dónde estamos llevando la pandemia. Saludos Marisela, aquí como siempre al pie del cañón en su transmisión. Amiga, gracias. Gracias por estar con nosotros. Nosotros ahorita, en un ratito, les voy a compartir la dinámica para que mi gente de aquí de Reynosa se pueda ganar uno de estos dos botiquines que vamos a estar regalando para que los tengas en tu consultorio, para que los tengas en tu consultorio. No, la verdad, pues eres doctor, no necesitas un botiquín. Para que lo tengas en tu oficina, para que lo tengas en tu automóvil, en tu casa. Siempre es bueno, es un pequeño detallito que te tenemos por los dos años de medicina y salud aquí en el búnker. Así que, para ganarlo, para ganar este hermoso botiquín, solamente tienes que compartir esta transmisión y darle like a la página del Búnker Radio. Después de que tú compartas la transmisión, des like a la página del Búnker Radio, ven aquí a comentar a la transmisión. Felices dos años, medicina y salud. Y las primeras dos personas de aquí de Reynosa que quieran llevarse el botiquín, bueno, escríbanos aquí. Felices dos años a Medicina y Salud. Marisela Pérez, te mando un fuerte abrazo y saludos. Buenas noches, Elvis. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi gente de TikTok? Gracias por estarme acompañando. Mi gente de Facebook, a todos mis amigos queridos, a toda mi gente cercana. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Pero bueno, vamos nuevamente al tema, a las noticias del día de hoy. ¿Qué creen? La Organización Mundial de la Salud, sí, esta organización que durante los últimos meses se ha visto envuelta en ciertas teorías de conspiración y algunos conflictos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar que a pesar de que Pfizer ya lanzó la vacuna en Reino Unido, ya se metió la solicitud en Canadá, en México y en Estados Unidos, y que parece que la vacuna de Moderna también está lista. Incluso también, déjenme comentarles, que la vacuna de Oxford y AstraZeneca demostraron una buena efectividad. Entonces, las vacunas ya están. Las vacunas ya vienen, ya van a estarse, ahora sí que suministrando a los países, ya van a estar llegando a todos los continentes. Sin embargo, una noticia que llamó mucho mi atención y que dije, hey, tengo que compartirla con mis pacientes de oro. Pero, ¿qué creen? La Organización Mundial de la Salud se opone a la vacunación obligatoria contra la COVID-19. Esto es un hecho histórico, es un hecho histórico porque esta vacuna, se aceleraron los procesos para que pudiera salir y pudieran vacunarse lo antes posible. ¿Y qué creen? Pues no va a ser obligatoria. Dice la Organización Mundial de la Salud que a pesar de que es un mal que aqueja a toda la población, a todo el mundo, la gente debería de ser libre si se vacuna o no. ¿Ustedes por qué creen que sea esto? Obviamente es un tema de ético, es un tema de derechos, de derechos humanos, es un tema de responsabilidad social y de respetar la individualidad de cada uno. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Será prudente que no sea obligatoria la vacunación? ¿O deberíamos todos hacer un esfuerzo y decir, hey, hay que luchar para que se haga una ley y decir, oye, si yo me estoy vacunando, si yo estoy haciendo, a lo mejor teniendo la valentía de decir, yo no sé si vaya a tener algún efecto secundario en mí la vacuna, porque sí, efectivamente hay efectos secundarios, pero no se te ocurre a ti decir, ¿por qué me van a vacunar a mí y a los demás no? Pero bueno, al final de cuentas, estamos en una sociedad en la cual se deben de respetar las decisiones de cada persona. Por ahí un saludo a mi amiga Pati Navidad, que me tiene bloqueado en Twitter. Hay muchas personas que siguen este tipo de cuentas, que por ahí propician la información falsa, por ahí propician el temor a la vacunación, porque dicen que nos van a inyectar luciferasa y que nos van a controlar el cerebro a raíz de las vacunas, que es parte del proyecto Blue Boy. Ok, ok, yo entiendo, yo entiendo que puedan existir esas teorías, pero realmente hay personas que están falleciendo allá afuera por no tener una vacuna. Personas que están falleciendo no solamente de COVID, de influenza, de sarampión, y este tipo de enfermedades, como influenza, sarampión, son enfermedades que tienen una vacuna y aún así la gente fallece por motivos de esa enfermedad. ¿Por qué? Pues porque no se quiere vacunar. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud menciona que no va a ser obligatoria. Esto queda al aire. Para ti que me estás viendo, Don Vale, te mando un fuerte abrazo, carnal. Gracias por estar con nosotros. Lo dejo ahí al aire. Es una moneda al aire y es una decisión que te dejo para que reflexiones. A lo largo de este tiempo no hemos podido salir, no hemos podido estar haciendo nuestra vida como debe de ser. Hemos estado limitados en muchas cosas. Yo creo que la solución es la vacunación y por ahí me preguntaban, doctor, ¿usted se va a poner la vacuna? Y en la primera oportunidad que yo tenga de ponerme la vacuna, que muy probablemente sea el año que entra antes de entrar a mi especialidad al hospital, me la voy a poner y si puedo, lo voy a documentar para que usted que me está viendo, usted que me esté escuchando, pueda decir, wow, bueno, al menos ya el doctor Amaury, alguien conocido, se puso la vacuna y si él se la pone, como que tengo un poquito más de confianza. Así que yo los invito a que se la pongan. Miren, ya estamos controlados por las redes sociales, ya estamos controlados por el capitalismo y por todo este tipo de cosas, pues pongámonos una vacuna para cuidarnos y cuidar a los demás. Recuerden que esto del COVID, desgraciadamente, no nos va a llevar a nosotros como jóvenes, como niños o como adolescentes, pero sí se va a llevar a nuestros seres queridos, a los que ya tienen un poco más de años y a todos los que se ha llevado. Recuerden que esta pandemia es como las personas que escalan el monte Everest. Y me gusta poner esta analogía porque la gente no comprende el motivo de la curva, la famosa curva que decían hay que aplanar la curva, hay que bajar la curva. Bueno, no sé si ustedes saben que cuando las personas van a escalar el Everest, hay muchas personas que logran subir, hay muchas personas que logramos sobrellevar la primera etapa de la pandemia. Sin embargo, hay muchas otras personas que cuando vaya de bajada la pandemia, pues se va a ir para abajo y desgraciadamente se van a perder muchas vidas. Entonces, lo importante no nada más es la subida, lo importante también es la bajada y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Armando Covarrubias, hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Miren, por aquí ya empezaron a llegar los comentarios. Vamos a agarrar un comentario de este segmento y vamos a agarrar un comentario del segundo segmento para hacer la rifa. Aquí el primer comentario que llegó es de Monserrat Sotelo Salmerón. Ok, ahorita vamos a verificar Monserrat. Dice, feliz dos años de medicina y salud. Vamos a verificar que tengas el like en la página del Bunker Radio. Por aquí estoy viendo tu comentario. Ya le voy a dar un me encanta. Por ahí vas a estar recibiendo el me encanta. Entonces, ya tenemos ganadora del primer botiquín y es mi amiga Monserrat Sotelo Salmerón. Así que gracias, Monse, por estar al tanto del programa. Gracias por estar al tanto de mis redes sociales también porque sé que siempre estás ahí al pendiente. Y, pues bueno, aquí está tu botiquín. Ahí mándame un mensajito para ponernos de acuerdo y hacértelo llegar y, claro, tomarnos la foto porque aquí en el Bunker Radio pues nos gusta demostrarle a la gente a nuestros audioescuchas y a nuestros videos espectadores que cumplimos. Así que, Monserrat Sotelo Salmerón, felicidades, te llevas el primer botiquín del día. Mándame un mensajito para ponernos de acuerdo. En el segundo segmento vamos a estar regalando el otro botiquín. Gracias por comentar, gracias por estar aquí con nosotros y felicidades a mi amiga Monserrat. Gracias, gracias, porque aquí en el Bunker además de cumplir con información, verás, cumplimos sueños. Gracias, gracias, muchas gracias de verdad por todo su cariño y todo su amor. Un saludo a mi amigo Armando Covarrubias. Dice mi amigo Don Vale, qué bueno que esté informado. Así es, hay que informar, hay que compartir la medicina. Un saludo por ahí a mi amigo Armando. ¿Cómo estás Armando? Gracias hermano. Gracias a todos los que están conectando ahí en TikTok. Freya Escalante, te mando un fuerte abrazo y pues bueno, vámonos con las noticias. Ahora sí, las noticias nacionales para variarle un poquito a esto de la COVID-19. Hay una buena noticia para todas las mujeres porque en México se alista la primer cartilla de prevención del cáncer de mama. Así es, como tenemos cartillas de vacunación, como tenemos cartillas para estar llevando nuestras citas, a partir del año que entra se quiere implementar una cartilla nacional de prevención de cáncer de mama. En esta cartilla las mujeres podrán anotar sus citas, las mujeres podrán anotar cuando les toca ir al médico y también los estudios que se les hayan hecho así como los hallazgos en el estudio. Anualmente en nuestro país, bueno, no en nuestro país, a nivel mundial se diagnostican 2.1 millones de casos de cáncer de mama. Entonces, que se estén haciendo este tipo de iniciativas para prevenir que el cáncer de mama siga avanzando y sobre todo más que prevenir, yo creo que se hace un buen trabajo de prevención, hacer un buen trabajo de educar a las personas. Entonces, con esta cartilla que va a permitir a la mujer identificar su historia familiar, su predisposición genética, va a medir su altura, también le va a permitir a la mujer cuantificar su ciclo menstrual, sus niveles hormonales. Entonces, esta cartilla, ahora que estamos pidiendo derechos para las mujeres y que hay tantas marchas y que hay tantos movimientos a favor de los derechos de las mujeres, pues bueno, estas ideas son las que verdaderamente aterrizan y se aterrizan en favor de la mujer. Diría, también hay cáncer de mama en el hombre, pero es menos del 5%. Esta es una medida que beneficia directamente a las mujeres y vemos que en México, que en nuestro país, en cuestión de salud, al menos, pintan bien las cosas para el año que entra. Recordemos que hubo un aumento del 16% al presupuesto de salud, así que, hey, gracias. Rachel, ¿cómo estás? Saludos hasta RD, República Dominicana, ¿sí? Gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. A mí me da mucho gusto saber que este programa, que este espacio de saber, de información, llega a muchísimos lados y que esta información se puede compartir con muchas personas. Esto es parte de la nueva estrategia contra el cáncer de mama y, pues bueno, esperemos que pronto pueda llegar a todas las instituciones. Aplaudimos a las personas que tienen la iniciativa de lanzar programas así y, pues bueno, vamos a esperar a que verdaderamente se implementen y a que no solamente prevengamos el cáncer, sino que haya medicamentos, que haya tratamientos para las personas que ya lo tienen. Sí, es importante invertir en la medicina preventiva, es importante prevenir las vacunas y no enfermarnos, pero también es muy importante tener medicamentos para las personas que sí están enfermas y que en este momento ya, pues desgraciadamente, tienen cáncer de mama y muchas veces no tienen el medicamento para atenderse. Entonces, bueno, esperemos que pueda llegar muy pronto. Como segunda noticia, bueno, ya tercera noticia, es que desgraciadamente aquí en nuestro país la violencia contra las mujeres ha aumentado. Esto en este episodio, en este periodo de pandemia y, pues bueno, se hizo el censo y la estimación indica que una de cada tres mujeres en esta pandemia sufrió de algún tipo de violencia sexual, física, psicológica, de abandono, de negligencia. Recuerden que hay distintos tipos de abuso, no solamente tiene que haber un abuso físico o un abuso sexual, hay diferentes tipos de abuso y desgraciadamente en las cifras a nivel mundial, una de cada tres mujeres pues aumentó sus episodios de violencia doméstica durante esta pandemia. Obviamente, esto es exacerbado porque hay más tiempo en casa, porque hay más tiempo para compartir con los amigos, porque hay más tiempo y por ahí aplicaron la ley seca en muchos estados y sabemos que los síndromes de abstinencia, que la persona que no consume alcohol o no consume algún tipo de sustancia y tiene alguna adicción, pues se puede tornar violenta, se puede tornar ansiosa y yo creo que definitivamente esto tiene que ver y está relacionado directamente con el aumento de violencia durante esta pandemia en contra de las mujeres. Entonces, muy importante a todas las mujeres que nos vean, si se sienten amenazadas, si se sienten amedrentadas por su pareja, por su familia, por favor alcen la voz, hoy más que nunca se están tomando en cuenta la voz de las mujeres, hoy más que nunca es el momento para levantar la voz y decir estoy sufriendo de un abuso, así que bueno, combatamos la violencia doméstica juntos y juntos vamos a hacer un cambio en la medida que queramos educarnos y en la medida que como familia podamos educar a nuestros hijos para que no caigan en el mismo ciclo vicioso. Saludos, Sandra Noyola, 18, gracias a mi gente de TikTok, Natalia Urriego, ¿cómo estás? Insom 309, muy buenas tardes, soy el doctor Amaury Ortiz y estamos con las mejores noticias de esta semana, saludos a mi gente de Facebook Live y también a mi gente de TuneIn Radio y bueno, la noticia más sustanciosa de esta semana y con la que quería cerrar, con la que quería venir con broche de oro es que se anunció el martes, el día martes se anunció cómo quedaron las campañas de vacunación en nuestro país, había bastante incertidumbre, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿si va a alcanzar vacuna? ¿no va a alcanzar vacuna? ¿quién va a manejar la vacuna? ¿quién la va a hacer? por ahí un saludo a mi amigo Armando Covarrubias que sé que debe andar en friega, así de arriba y para abajo consiguiendo vacuna para el Issste de Reynosa, entonces poco a poco han salido, ha ido saliendo más información acerca de cómo van a estar distribuidos los tiempos de las vacunas, desgraciadamente para las personas jóvenes, pues déjenme decirles que al menos vamos a tener que cuidarnos seis meses más, los que somos médicos y vamos a estar en una institución pública en la batalla del COVID sí nos van a vacunar, pero si tú eres alguien que no está relacionado con la salud, eres alguien que tiene menos de 30 años, pues déjame decirte que muy, muy probablemente hasta junio del año que entra vayas a poder vacunarte, esta información pues obviamente ha causado cierta controversia porque por ahí dicen doctor, en Estados Unidos sí se van a poder vacunar por privado, ¿por qué aquí no? Ángel, ¿cómo estás? Saludos hermano, ¿por qué en Estados Unidos sí y aquí en México no? Y bueno, les voy a informar para que vayan anotando, saquen la plumita, saquen la libretita allá en casa porque les voy a ir informando cómo va a quedar la vacunación en nuestro país, al menos según el plan que presentó el día de ayer la Secretaría de Salud, ojo, este plan lo están presentando para la vacuna de Pfizer, hay que esperar porque recuerden que en México está participando en 13 proyectos de vacunas, entonces nos van a llegar vacunas de todos lados, pero así quedaron las fechas o así quedaron el orden de las personas de cómo se van a vacunar en nuestro país, de diciembre del 2020, de diciembre de este año, es decir, este mismo mes va a empezar la vacunación para personas de salud de primera línea que estén en el COVID, es decir, personas de que médicos, enfermeras, personas de intendencia, toda la gente que trabaje en un hospital y esté en primera línea contra la COVID-19 de diciembre a febrero del 2021, por ahí me preguntaban, doctor, los pacientes con algún tipo de padecimiento crónico, he estado buscando más información acerca de eso, aún no encuentro más información, aún no se desglosa correctamente, pero conforme se vaya informando, les voy a ir diciendo cuándo nos toca vacunarnos. De la etapa 2, va a ser de febrero a abril del 2021 y en esta etapa se contemplan las personas de 60, de 59 a 60 años, ¿ok? Perdón, la etapa 2 es de febrero a abril y es para personas mayores de 60 años, la tercera etapa se contempla a finales de mayo y es para las personas de 50 a 59 años, personas mayores de 60 años, de febrero a abril y personas de 50 a 59 años, entre abril y finales de mayo. Y por último, la etapa 4, que es para las personas, para las personas como nosotros, jóvenes, obviamente debajo de 40 años, empieza en mayo, la etapa 4 empieza en mayo, para personas de 40 a 49 años y la etapa 5 es la etapa de junio a marzo del 2022, es decir, la etapa 5 es la etapa en que ya nos va a tocar a todos, nuevamente lo voy a repetir, etapa 1 que es personal de salud de primera línea contra la COVID de diciembre a febrero, etapa 2 de vacunación en donde se aplica a mayores de 60 años va a ser de febrero a abril, etapa 3 que es para personas de 50 a 59 años, inicia en abril y finaliza en mayo, la etapa 4 para personas de 40 a 49 años, empieza en mayo y termina en junio y la etapa 5 que es para jóvenes y población pues ya en general es de junio del 2021 a marzo del 2022, se contempla que para marzo del 2022 todos los mexicanos estemos vacunados de manera gratuita, por ahí me preguntaban saludos Guadalupe, ¿cómo estás? un saludo, gracias, por ahí me preguntaban doctor, vamos a poder ir a una farmacia y comprar la vacuna, aún no se da información, hasta este momento la vacuna de Pfizer solamente va a ser mediada, solamente va a ser manejada por el gobierno de México, así que esperemos más información, sin embargo, Fauci, el secretario o el encargado de la pandemia en Estados Unidos informó a través de los principales periódicos que la vacuna estará disponible en las farmacias como CVS, Walgreens a partir de abril, mayo del año que entra, así que pues bueno, las personas que vivimos en frontera, las personas regias, las personas que están cerca de aquí de McAllen, Texas, a lo mejor van a poder tener la oportunidad de cruzar el puente y aplicarse la vacuna, tendrá un costo alrededor de 7 a 10 dólares, digo, si estás viendo esto, si tienes internet, pues muy probablemente puedas destinar 200 pesos de tu presupuesto a una vacuna, esperemos pronto en nuestro país pueda haber la vacuna por medio privado, aunque por ahí algunos medios ya informaban que estaban pirateando ya la vacuna en Chihuahua, en Coahuila y en algunos lados de nuestro país, ya saben, la gente siempre va a aprovechar para pues hacer negocio, entonces, estas son las noticias de la semana, estén al tanto de mis redes sociales, Doctor Amaury, para compartir más información de medicina y a continuación vamos con el tema del día de hoy, que el tema es bastante entretenido, es un tema bastante light, porque nos da frío, doctor, conocen los efectos del frío en su cuerpo, sabían que el frío afecta a su sistema respiratorio, afecta a la circulación, el sistema cardiovascular, el sistema osteomuscular y la piel, bueno, vamos a estar hablando de los efectos del frío, del por qué sentimos frío en la segunda etapa de medicina y salud, el arte de vivir bien, además que estaremos regalando el segundo botiquín por el segundo aniversario de medicina y salud, así que vamos a un corte musical y regresamos a medicina y salud, el arte de vivir bien a través del búnker, que es la radio por internet, no se vayan, vayan a etiquetar a su gente querida y regresamos, muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a medicina y salud, el arte de vivir bien a través del búnker, la radio por internet, soy el doctora Mauri Ortiz, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente, y bueno, vamos con el tema rápidamente, porque luego se nos va el tiempo, un saludo a la gente de TikTok, gracias mis amigos queridos de TikTok por estar aquí con nosotros, por ahí también estoy compartiendo la publicación en mis redes sociales, doctora Mauri Ortiz, y por supuesto, si se quiere ganar uno de estos, bueno, el último botiquín, porque ya regalamos uno, si se quiere ganar este botiquín, solamente lo que tiene que hacer es, ahorita les voy a dar la señal, para que le den like a la página del búnker, compartan la transmisión, y escriban aquí, felices dos años medicina y salud, la gente de Reynosa que se quiera estar llevando este botiquín, se lo va a estar pudiendo llevar para su casa, para su oficina, para su coche, para lo que usted quiera, ahorita les voy a estar diciendo en el momento en el que hay que compartir, y bueno, el tema del día de hoy, rápidamente, doctor, ¿por qué nos da frío? Un saludo a la gente de TikTok, doctor, ¿por qué sentimos frío? Ustedes sabían, ustedes sabían, a lo mejor no, no tenían conocimiento de esto, pero el frío, es un mecanismo de defensa del cuerpo humano, doctor, ¿por qué cuando nos da frío empezamos a temblar y a titiretear y no podemos controlarnos? Bueno, primeramente, hay que ubicarnos en que la temperatura corporal del ser humano normal, oscila entre los 36.3 y 37.4 grados centígrados, arriba de 37.4 estamos hablando de una fiebre, doctor, ¿y quién es el encargado de mediar todo esto de la temperatura? ¿Cómo sabemos que tenemos fiebre? ¿Cómo sabemos que tenemos frío? Bueno, el mecanismo por el cual se regula esto es por el hipotálamo, el hipotálamo está situado en el cerebro, por ahí yo tenía una maestra de neurofisiología, un saludo a el Nana, un saludo, gracias, escríbanme desde donde me están viendo para poder saludarnos, una maestra, mi maestra, la doctora Arelis, neurocirujana, un beso a mi maestra hermosa, dice Dalia Garibay, se llevó el botiquín Dalia, felicidades amiga, felicidades a mi amiga Dalia Garibay por llevarse el botiquín y de verdad, amiga, avísame, manda un mensajito para entregártelo, oye, Marisela, ¿qué onda? Aquí estabas desde el inicio, yo pensé que te lo ibas a llevar tú, bueno, ya salieron las dos ganadores, las dos ganadoras del botiquín, saludos hasta el Hospital Regional 2 del IMSS, saludos a mi banda del IMSS, pronto voy a ser parte de la familia IMSS, el año que entra a inicio mi residencia en medicina familiar, entonces sí, felicidades a mi amiga Dalia Garibay, ponte en contacto conmigo para poder entregártelo en persona y tomarnos la fotito y pues bueno, saludos a mi gente de TikTok, gracias por estar con nosotros, entonces regresando al tema del día de hoy, ya que se fueron los dos botiquines, la temperatura está controlada a nivel cerebral por el hipotálamo, este hipotálamo decía mi maestra de neurofisiología que es el jefe de jefes, el hipotálamo es el encargado de regular la temperatura corporal, entonces el hipotálamo cuando nos empieza a dar un poco de frío, empezamos a temblar, empezamos a movernos involuntariamente, ¿por qué creen? ¿cuál creen que sea la tarea del hipotálamo en el frío? ya les dije que el frío es un mecanismo de defensa, claro, la tarea del hipotálamo es conservar nuestro calor, entonces cuando sentimos frío, empezamos a temblar, ¿por qué? porque nuestro cuerpo quiere mantener el calor, de hecho han escuchado hablar el término hipotermia, acá en la película del Titanic, cuando Jack y se muere de hipotermia, es porque cuando de plano está súper helado, ese mecanismo de defensa pues ya no es suficiente, con hielo como simulando, estamos hablando del Titanic, imagínense el hielo en las piernas de Jack, pues obviamente su circulación estaba completamente interrumpida, eran temperaturas de congelación y en esos casos el hipotálamo pues ya no puede hacer nada, ¿cuándo empezamos a sentir frío? saludos hasta La Paz, Baja California, Don Vale, saludos a mi amiga Veros, hasta la Ciudad de México especialmente, hasta la, eh, hasta la Magdalena Contreras, también a Fabi García que está comunicando, amiga hermosa, te mando un fuerte abrazo, entonces doctor, ¿a partir de cuánto empezamos a sentir frío? Y dicen los estudios, comentan los estudios, que a partir de 10 grados centígrados, las personas que viven en un clima tropical empiezan a sentir frío y yo les puedo decir que a partir de como los 20, porque con todo respeto la gente que migra del sur, aquí al menos a mi ciudad, la gente de Tabasco, la gente de Veracruz, tenemos 20 grados centígrados y andan con suéter, con gorro, con bufanda, porque pues a los 20 grados ellos ya tienen frío, entonces, ¿qué quiere decir esto? que el frío también depende mucho de nuestra situación externa, de dónde hayamos nacido, de qué es lo que nos rodea y sobre todo de las condiciones de vida que llevamos, vemos que las personas que viven en Michigan, que viven allá en el norte, en Canadá, es diciembre, se vienen aquí al Valle de Texas, estamos a 5, 10 grados, los vemos en short, los vemos en playeras de tirantes y decimos, ¿qué onda? ¿por qué no tienen frío? Pues claro, porque su cuerpo, su termostato, su hipotálamo, está acostumbrado a otra temperatura y a esa temperatura la ve y dice, no es una amenaza, estoy bien, me siento aclimatado, puedo andar en playera y en shorts. ¿Cuáles son los efectos, doctor? Cuando este mecanismo del hipotálamo ya no funciona, ¿qué quiere decir? Que realmente es demasiado frío, si tú metes la mano a la nieve, al hielo, en cierto momento te vas a congelar, si tú te metes a nitrógeno líquido, cállate, te vas a congelar, dice por aquí, en Toluca, a los 8 ya se siente frío, y eso que el clima ya en el centro de México, en Toluca, en la Ciudad de México, es fresquecito, estos años ha ido aumentando, pero ya para estos tiempos pues ya andan con gorrito, con chamarra y aventando vapor por la boca, entonces, sí, efectivamente, ya se siente frío, y me dicen, doctor, bueno, una vez que estos mecanismos fracasan, que el hipotálamo no puede controlar el frío, ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son los efectos del frío? A nivel de los vasos sanguíneos, la circulación, el frío provoca una vasoconstricción, que quiere decir que los vasitos se constriñen, y hay un menor aporte de, hay un menor aporte de sangre, entonces, pues obviamente, los pies dicen, doctor, se me va quedando helado, se me quedó la pata helada, pues sí, cuando una persona fallece, hay una vasoconstricción, ya no hay circulación de sangre, y pues por obvias razones, ya no hay calor, un saludo por ahí a Fabi García, a mi amiga Marina Monge, hasta Argentina, dicen felicidades por tu segundo aniversario, amigo Fabi, te mando un beso, muchas gracias, saludos hasta Argentina, también para mi amiga Marina, y otro efecto, otro efecto, muy conocido, del frío en nuestro cuerpo, pues precisamente, son esas contracciones involuntarias musculares, empezamos a titivitar, ¿por qué? porque el cuerpo quiere producir calor, el cuerpo quiere quemar energía, y temblamos, para que el cuerpo no diga, ay, tenemos hipotermia, ya no podemos vivir, entonces sí, el temblar, es un mecanismo de defensa, también que el cuerpo utiliza, para no sentir frío, doctor, es que siento frío, y se me puso la piel de gallina, nada más alide, se me puso la piel chinita, la piloerección, también llamada piel de gallina, o piel de pollo, es otro mecanismo, en el cual el cuerpo, pues, los vellos, se piloerectan, para conservar, la mayor cantidad de calor, de hecho, no sé si han visto, por ahí un video, en redes sociales, en el cual muestran, como los perritos, generan, o cuidan su calor, en base a su pelaje, básicamente, es lo que el cuerpo, trata de hacer, cuando se nos paran, los pelitos, es que ese pelaje, que algunos tenemos mucho, algunos tenemos poco, nos trate, de proteger del frío, también, al frío, se producen, o se secretan, hormonas tiroideas, dice, Ina, pies, manos, nariz, y orejas frías, sí, claro, las extremidades, siempre van a estar más frías, ¿por qué? Porque, la circulación, o el calorcito, se tiene que concentrar, en esta parte del cuerpo, y, si el cuerpo dice, se me está congelando la pierna, al cuerpo, no le importa perder una pierna, porque la pierna, no es esencial para la vida, mientras, tenga la circulación, pues, en esta parte del torso, y la cabeza, entonces, también se producen, hormonas tiroideas, las personas que tienen, hipertiroidismo, no son muy, no son muy, tolerantes al frío, las personas que tienen, en hipotiroidismo, siempre tienen bonchornos, siempre tienen calor, ¿por qué? Porque las hormonas tiroideas, afectan directamente, el hipotálamo, porque hay un eje, hipotálamo, hipoficiario, que bueno, eso es tema, de otra cazuela, pero sí, si tenemos problemas, en la tiroides, vamos a tener problemas, en la regulación, y en cómo tenemos, la percepción, de nuestro calor, y a pesar de que, hay varias enfermedades, que pudieran afectar, el hipotálamo, generalmente, esta respuesta, se activa, por el frío, también, en nuestra piel, tenemos nervios, tenemos, ahora sí que, neuronas sensitivas, esas neuronas, cuando sientes frío, ¿por qué dices, doctor, es que siento que el frío, me quema, siento dolor, cuando tengo frío, porque tu cuerpo sabe, que si sigues agarrando, eso, por mucho tiempo, no va a poder, contrarrestar ese frío, y vas a terminar, perdiendo la mano, entonces, cuando tú agarras, algo frío, y empiezas a sentir dolor, es porque tu cuerpo, ya te está avisando, que está pasando algo, que lo puede estar, afectando más grave, obviamente, pues si tenemos, conciencia, si tenemos habilidad, tocamos algo frío, algo caliente, y lo quitamos, pero si somos una persona, por ejemplo, las personas con capacidades limitadas, con limitaciones de movilidad, imagínense que se le quedara la mano ahí, él no se daría cuenta, y ya la mano estaría blanca, sin circulación, muerta, desgraciadamente, por el frío, entonces, sí, el frío, es un mecanismo de defensa, y hay que cuidarnos, y abrigarnos muy bien, entonces, siempre que haga frío, vamos a tener nuestras orejas, nuestras manos, nuestros piecitos fríos, porque la sangre, se va a tratar de concentrar, en nuestro tronco, en nuestra cabeza, pues para mantenernos vivos, en cambio, ya para terminar, cuando hay hipertermia, doctor, ok, ok, a ver, voy a tratar de entender esto, si usted me está diciendo, que el mecanismo, que el frío, es un mecanismo de defensa, entonces, porque cuando tenemos fiebre, nos da frío, si nuestro cuerpo está caliente, bueno, cuando hay una inflamación, cuando hay una infección, hay unas sustancias, que se llaman pirógenos, estos son, pequeños mensajeritos, que le dicen al cuerpo, hey, tenemos una amenaza, entonces, estos pirógenos, circulan a través del cuerpo, elevan la temperatura, pero, pues nos da frío, o sea, ¿por qué? porque no son mediados, por el hipotálamo, sino, están mediados, por una infección, cortamos la infección, con algún antibiótico, y damos paracetamol, y la fiebre cede, ¿por qué? porque esos pirógenos, no están viajando, a través del cuerpo, y el frío, se nos quita, es por eso, que cuando tenemos fiebre, nos da frío, sería ilógico decir, doctor, pues se supone que dice, que es un mecanismo de defensa, el frío, pues entonces, cuando tengamos fiebre, deberíamos estar bien a gusto, pues no, porque también el cuerpo, te está indicando, que algo no está bien, entonces, mucha atención con esto, recordemos, que los niveles de temperatura normal, son de 36.4, a 37.4, 36.3, a 37.4, arriba de 37.4, estamos hablando de fiebre, arriba de 40 grados, estamos hablando de una hipertermia, y abajo de 36.3, estamos hablando de una hipotermia, tanto la hipertermia, como la hipotermia, son perjudiciales, para la salud, y sobre todo, personas con algún tipo de enfermedad, como anemia, personas con menos cantidad, de grasa corporal, personas con problemas de tiroides, pueden llegar a ser más susceptibles, al frío que otras, sin embargo, recuerden, no todo es del cuerpo, tiene mucho que ver, en el ambiente, y en el ecosistema, en el que se estén desarrollando, un saludo a la gente de TikTok, un saludo también a mi gente de Facebook Live, a mi amiga Dalia, a mi amiga Montserrat, mándenme un mensajito, para comunicarme, y hacerle llegar estos botiquines, mi gente, así que a cuidarse del frío, apoye a la gente, que quizás no tiene con qué cubrirse, y de verdad, cuídese bastante, durante esta temporada invernal, porque además, el frío, exacerba, los problemas respiratorios, entonces, mi gente, yo les quiero agradecer, ya antes de finalizar el programa, yo les quiero agradecer, su preferencia, les quiero agradecer, que hayan estado conmigo, a través, ya de estos dos años, miren, qué alegría, que yo inicié, a finales de noviembre, principios de diciembre, ya de hace dos años, y hoy, estamos con el último programa, de, pues, del año, el día de hoy, miércoles también, entonces, me siento bastante agradecido, con el Bunker Radio, espero el año que entra, poder seguirlos acompañando, recuerden, que inicio mi residencia, pero al menos, los primeros tres meses del año, por aquí, nos vamos a ver, gracias por su preferencia, gracias por su amor, y sobre todo, gracias, por siempre compartir, y aportar mucho a esta comunidad, porque medicina y salud, lo hacen ustedes, que están allá, del otro lado, viéndonos, y escuchándonos, gracias, por su preferencia, gracias, porque sabemos que su tiempo, es tiempo de vida, es dinero, y semana tras semana, ha estado aquí con nosotros, un saludo a toda la gente, que nos ve, mi amigo, mi amiga Monserrat Sotelo, Rutilio Ortiz Cruz, Fer Núñez, hermosa, te mando un beso, de las fans número uno, mi amiga Marina Monge, bastante gente, bastante gente, que nos ve aquí, en el Bunker Radio, y bueno, gracias de verdad, por estos dos años, deseo que en esta temporada, de fiestas, pueda disfrutar con su familia, deseo que pueda seguirse cuidando, que utilice el cubrebocas, y por favor, aguántense hombres, y aguantamos todo el año, aguántense estas fiestecitas, quédense guardados, y no propicien el contagio, en gran escala, yo soy el doctor Amaury Ortiz, mi gente, esto es Medicina y Salud, el arte de vivir bien, a través del Bunker, la radio, por internet, recuerden, que la salud, es la piedra angular, de la felicidad, del éxito, síganme en mis redes sociales, arroba doctora Amaury, doctora Amaury Ortiz, y nos vemos con mucho gusto, el 2021, para seguir llenándonos, de medicina, de salud, y sobre todo, de conocimiento, nos vemos, hasta la próxima, feliz año, y feliz navidad.